Esto es triqui-tra, triqui-tra, campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Mueve, muévete, muévete mi pana Esto es triqui-tra, triqui-tra, campana Tiki-triqui-tra, triqui-tra, campana Tiki-triqui-tra, triqui-tra, campana Tiki-triqui-tra, triqui-tra, campana Aquí llegaron los reyes, con el tiquito, campana El party se va hasta mañana Todos están reyes, llámalos pana Invita a tu amiga, a tu hermana Vamos, en el aire, con el mundo a mover Cantando mi coro, yo lo quiero ver Esto es pa' mi gente, el barro que sabe Con mi campaneo, con papo en clave ¡Calla, parra! Tiki-tra, campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Mueve, muévete, muévete mi pana ¡Baila mi timba! Esto es Salsa Choke Desde La Habana Pa' que lo doce, pa' que lo doce Pa' que lo doce, pa' que lo baile Pa' que lo doce Salsa Choke Vamos, en el aire, con el mundo a mover Cantando mi coro, yo lo quiero ver Esto es pa' mi gente, el barro que sabe Con mi campaneo, nos vamos a encabe Tiki-triqui-tra, triqui-tra, campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Tiki-tri-triqui-tra, triqui-tra, campana Tiki-triqui-tra, campana